Hola amigos, bienvenidos al canal. Mucho se habla del índice de reparabilidad y de su etiquetado que ayudará a todos los consumidores a tomar decisiones en el mismo momento de la compra respecto a la facilidad para reparar ese electrodoméstico con el mínimo de herramientas y así reducir la huella ecológica provocada por el continuo desecho de estos aparatos. De momento la etiqueta aún no está disponible pero algunos fabricantes ponen a disposición del usuario documentación de cómo efectuar el mantenimiento de sus aparatos. Claro está, con pocas herramientas y conocimientos básicos. Este es el caso del grupo BSH que como siempre se adelanta a toda las disposiciones de obligado cumplimiento ofreciendo a todos los usuarios manuales de reparación perfectamente confeccionados y entendibles para su gran familia de electrodomésticos. Nosotros desde aquí le pondremos imagen a la documentación aportada por el fabricante mediante una serie de vídeos donde podrás visualizar todas estas labores de mantenimiento y pequeñas reparaciones. Hoy empezaremos con la gama de lavavajillas de este fabricante. Las reparaciones que verás en esta serie de vídeos son comunes para todas las marcas comercializadas por este constructor como por ejemplo Bosch, Siemens, Balai y Neff. Hoy te enseñaré a sustituir la tapa del cajón de aditivo de los lavavajillas de este constructor. Este dispositivo que debido a factores como la temperatura, el detergente al uso diario suele deteriorarse con mucha facilidad. Pues nada, manos a la obra. Lampines de esteождения, la 14-tiencias de este obra es muy importante. Limpines de la tierra y afuente cada vez las residências sobre la tierra. Limpines de la tierra y la tierra que no se conecte en el espacio. Limpines de la tierra que no se engane. Limpines de la tierra y la tierra y la tierra. Limpines de la tierra y el fuego. Limpines de la tierra. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Bueno amigos, esto ha sido todo por hoy. Gracias por llegar al final del video. Recuerda suscribirte y activar la campana para recibir nuevas notificaciones sobre todos nuestros videos. Gracias y hasta pronto. Gracias por ver el video.